En el marco de la visita de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, la Fiscal General de la República, Telma Esperanza Aldana, se ha reunido con el Consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Toma Shannon. La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, se reunió con Toma Shannon, Consejero de Estado de los Estados Unidos. Ambos abordaron diferentes temas como la cooperación del gobierno norteamericano a través de las agencias de lucha contra la corrupción. La comitiva estadounidense también resaltó la labor del MP en la desarticulación de bandas en donde están involucrados funcionarios de gobierno. Cada uno de los funcionarios nos dio un mensaje en el sentido de su visión de fortalecer el sistema de justicia en Guatemala y particularmente su apoyo al Ministerio Público precisamente para su fortalecimiento y dentro del marco del Plan para la Prosperidad de los tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero sí me manifestaron su complacencia del esfuerzo que estamos haciendo en conjunto, Ministerio Público y CICIG para desarticular estructuras de corrupción. Shannon también hizo ver a la Fiscal la importancia que tendrá para el país las acciones a realizarse en la Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte, donde participan además de Guatemala, Honduras y El Salvador.